Cuando llegamos hoy a la mañana, nos encontramos con la sorpresa de que teníamos los vídeos rotos y bueno, fuimos a hacer la denuncia en la comisaría primera y bueno, estamos esperando la noticia a ver que se resuelva esto. ¿Es la primera vez que pasa esto? Sí, gracias a Dios, sí. ¿Cuenta con la seguridad apropiada? En realidad, gracias a Dios, no hay seguridad, lo único que tienen son los candados. Claro, bueno, pero tiene dos candados. Dos candados, sí, tiene traba por dentro, así que esa es la única seguridad. ¿La puerta esta se mantiene cerrada, la puerta del frente o no? El portón, el portón siempre está abierto, así que únicamente la reja esta se cierra. ¿Del estacionamiento? Del estacionamiento, sí, sí. Bueno, o sea que no pudieron, no entraron. No, gracias a Dios, no pudieron lograr el cometido, así que... Bueno, ¿y esto cuándo creen ustedes que pueda pasar? Aparentemente esta madrugada, así que... O sea, claro, porque ayer hubo mucha gente. Mucha gente, que anoche tuvimos toda la fiesta patronal, así que no hubo... Y nadie vio nada, así que esta madrugada. ¿Alguien pudo ver algo? ¿Alguien...? No sabemos, no sabemos nada de eso. Así que estamos... No estamos... ¿Qué fue lo que se pudo, se rompió? Únicamente los vidrios de la puerta, los dos vidrios de la puerta. ¿Como que habían... Como forzado y no pudieron entrar porque tiene traba por dentro? Bueno, o sea que, por suerte digo... Gracias a Dios. Porque entiendo que ahora debe tener ustedes mucho material... Sí, por la fiesta, todo eso sí, tenemos, contamos con todo, con los distintos pesebres, hay de todo. Y con eso también, para que si pueden venir a mirar, porque está muy buena toda la exposición que hay de distintos pesebres. Claro, ¿es tiempo adviento también? Sí, hay material de lectura, así que para prepararse bien para estas fiestas, así que para la llegada del niño en nuestro corazón. Bueno, esperemos entonces que no pase más nada. No, gracias a Dios, no, espero que con todo que no pase más nada.